¡Requezo! Forja del moto héroe de Wilford, ¿eh? Queríamos ponérsela a todas las motos de la ciudad para averiguar quién es el moto héroe. A todas las motos, ¿eh? Ahorraros ese trabajo. Tenéis al moto héroe delante de... ¿Me ayudas a colocar la rampa de salvamento? Esto... Quiero decir que... Olvida lo que acabo de decir. Me temo que la identidad del moto héroe de Wilford seguirá siendo un misterio. Ahora perdonad. ¿Os habéis dado cuenta, chicos? Creo que el moto héroe de Wilford es mi papá. ¡Vaya! ¡Esto es una pasada! ¡Mi papá! ¡El moto héroe de Wilford en acción! ¡No hay manera de subir! ¿Estás seguro de que es él? Porque yo me lo imaginaba... ...más capaz. Solo está disimulando para que no sospechemos que es él. ¡Eso está mucho mejor! Eso pasa a veces. Creo que te vas a caer. ¡Socorro! ¡Mamá! ¡Es increíble! ¡Qué guay! ¡Guau! ¡Yo quiero una alforja como esa! ¡Eh, chicos! ¿Alguna idea? ¡Sí! ¡DJ, tira abajo todo el edificio! ¿En serio? ¡No podemos hacer eso! ¡Oh! ¡Ricky! ¡Tienes que rescatarlo! ¡Lo he intentado, pero no puedo hacerlo! No has intentado rescatar a Daser. Has intentado ser como Daser. ¡Sé tú mismo, Ricky! ¡Tienes razón! ¿Cómo haría esto, Ricky? ¡Control de velocidad! ¡Arriba, Adelon! ¡Visera activada! ¡Dispositivos en acción! ¡Ya lo tengo! ¡Zumbando! ¡Gancho de remolque, fuera! ¡Ya llegó, Daser! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué alivio! ¡Cómo me alegro de verte, primo! Voy a bajarte de aquí. ¿Vale? Eh... ¿Seguro que sabes lo que haces? ¡Esto lo hago yo todos los días! Creo que eres mi primo preferido. ¡Montopantilla! ¡Ánimo! ¡DJ! ¡A todo gas! Ricky, tienes que enseñarme cómo lo haces. ¡Es alucinante! Apuesto a que solo Ricky es capaz de hacer esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo siento, papá. ¡Tengo tu rampa! Ya lo sabe, Ricky. Ya me he dado cuenta hace un rato. Soy muy lista, ¿sabes? Bueno, tengo la rampa. Supongo que ahora tendré que usarla yo para bajarle de ahí. Si no sabes cómo usarla, rebotarás sin control. Y vaya que sí lo hace. Nos hemos dado cuenta. Ya lo sé. Pero creo que tengo una idea. No puedo mirar. Pero tampoco puedo no mirar. Haré las dos cosas. Ricky, ¿estás seguro de lo que haces? Dale una oportunidad. ¿Preparado, Ricky? Preparado, mamá. No llega hasta aquí. ¡Ricky, al rescate! ¡Control de velocidad! ¡Arriba, Lerón! ¡Misela activada! ¡Dispositivos en acción! ¡La subiré un poco! ¡Oh, no! ¡Cámara lenta! Así se hace, Ricky. ¡Bien! ¡Ahora ya puedes bajar, papá! ¡Hang, Zoom! ¡Listo para el rescate! ¡Por fin! ¡Ya era hora! ¡Vamos a bajarte a ti y al Sargento Teddy, Buster! ¡Ajá! ¡Gracias! Y aquí llega tu pelota. Espero que Scudio y DJ no tarden mucho en atraparla. Este es mi chico. De tal moto, tal astilla. Algún día será una gran moto de rescate. Siento lo de tu rampa de rescate, Ricky. No están hechas para grandullones como yo. No pasa nada. Ya me ayudarás a comer otras 500 cajas de cereales. Espero que tengas hambre. Eso es hacer trampa. Eso es hacer trampa. ¡Ricky! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Atención! ¡Pásame. ¡Aguanta, Ricky! ¿Lo has visto? ¡Aquí es perfecto! ¡Va a ser la mejor cometa de tu clase! Si tú lo dices... No te preocupes. No está muy estropeada. ¿La podemos arreglar? ¿A que sí, chicos? ¡Sí! No os molestéis. ¿Pero qué pasa? ¿Ya no quieres la cometa? Yo no quería esa cometa. Yo quiero mi cometa. ¡Pero esta está mucho mejor! ¡Ni siquiera es una cometa! No has escuchado nada de lo que te dije. Ni siquiera tiene mi color favorito. El rosa es muy para mí. ¡Eh, motopandilla! ¡Vamos a arreglar la cometa! ¡Bien! ¡Ya lo sabía! No me refería a esa cometa. La cometa de tú. Decías que la querías rosa. ¿Y qué más? Y tiene una cola y vuela divinamente. Yo misma la he diseñado. Pero mi hermano mayor me ha ayudado a construirla. Y sus amigos. Ahora os voy a mostrar cómo funciona. ¡Alejaos, por fin! ¡Es mucho mejor que la de Steel Awesome! No necesito a Steel Awesome. Yo ya tengo un héroe. Mi hermano mayor. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Ya no les quedan restos para barrer. Ya han empezado a comerse todo lo que no es basura. ¡Ven! ¡Esa es mi llave inglesa buena! ¡Mi mesa de trabajo va bonita! Tranquilo, Maxwell. Enseguida estamos allí. No, no. Eso niebla. Ni mi ambrera, ni tocarla. ¡Oh! ¡Oh! Los Scoobobs están en automático. ¡Ya no me obedecen! No os preocupéis. Nos ocupamos nosotros. Vamos, Hank. Hay que parar a esos Scoobobs. ¡Oh! ¿Por qué no podemos ir? Eh, ¿por qué no somos motos de rescate? Pero podríamos serlo. Si nos dejaran ir a ayudarles, verían que somos un gran equipo de rescate. Y nos darían las medallas de oro macizo. ¿Nos dejarás que hagamos las pruebas esta vez? ¿Qué? Pues claro. Maxwell, ¿estás bien? ¡Mi fiambrera! ¡Es mía! Maxwell, somos Helen y Hank. ¿Qué haces ahí arriba? Esos Scoobobs me lo han mordisqueado todo. Vale, hacía muchos años que mi taller no estaba tan reluciente. Pero ¿a qué precio, eh? ¿A qué precio? Vamos a ver cómo te bajamos de ahí. Pero tardaremos un poco en colocar una rampa. ¿A dónde han ido los Scoobobs? Ah, en cuanto ha quedado todo limpio, se han marchado por ahí. Supongo que buscarán otro lugar para limpiar. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Buena actuación, Lee! ¡Gancho de remolte! ¡Fuera! ¡Ojo con la chapa y pintura! ¡Buen disparo, Ricky! ¡Es demasiado pesado! ¡No puedo pararlo! Tengo una idea. ¿Podrías dejarme esa piedra, DJ? ¡Claro! ¡Sí! ¡Por favor, llévesela! ¡Vaya! ¡Cuánta fuerza tiene el papá de Ricky! ¡Ya te tengo! ¡Con esto debería frenar, Ricky! ¿Estás preparado? ¡Claro! ¡Gracias, papá! ¡Ajente, adelante! ¡Cuidado! ¡Recipicio! ¡Ajente! ¡Menos mal que le he encontrado! ¡Cuidado al parar! ¡Aún no he reparado sus frenos! Gracias, Maswell. Pero tranquilo, es un código cero. Situación bajo control. Gracias al eficaz rescate de Hank Zoom. Bueno, me han ayudado. ¡Señor Zoom! ¿Me puede enseñar a hacer esos giros a gran velocidad? ¿Y cómo ha podido cargar con semejante peso? ¡Tablet! ¡Y eso ha estado increíble! ¡Eso ha estado increíble! ¡Funciona! Ahora sí te pareces un poco más a Steel Awesome. En realidad creo que voy a cambiar mis deberes. Se me ha ocurrido un modelo mejor a imitar. ¡Qué bien lo pasábamos! ¡Bouncy! 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 ¡Tengo que recuperarte! Necesito mi pelota. He cambiado de opinión. Prefiero poner mi vieja bocina en su lugar. ¡Bien! ¡Quedará genial en la cápsula! Es decir, me temo que ya la he enterrado. ¿Qué hace? ¿Qué? ¡Está bien! Estoy segurísimo de que la puse... ¡Ahí delante! Recuerdo esas piedras. ¡Alto! ¡No! Ahora me acuerdo de que esas piedras no estaban allí. Está exactamente al otro lado. ¡Esperad! ¡No! Aquí es exactamente donde... No está. No podemos buscar toda la vida. Disculpad. ¡Esperad! Ahora me acuerdo. Seguro que la puse bajo un tablón de madera. Junto a una piedra y directamente bajo una nube. ¡Oh, no! ¡La nube ya no está! ¡Ah! Vamos, sigamos buscando. Vale. ¡Yo voy por aquí! ¡Oh, no la veo! ¿Qué tal? Nada. No hay ni rastro por ninguna parte. ¡Ricky! ¡Socorro! ¡Estoy atrapada! ¡No te muevas! Olvídate del mando. Solo estaba haciendo como que me controlabas. Como Muffler Crank en la película. Y ahora no me puedo mover. ¡Tranquila, Toot! ¡Estoy aquí! ¡Voy a ayudarte! ¡Estamos contigo! ¡Sí! ¡Cuenta con la motopandilla, Toot! Intenta bajar, Toot. ¡Despacito y tranquilita! ¡Estoy muy asustada! ¡No puedo! ¡Estamos aquí para ayudarte, Toot! ¡Y a ver si conseguimos pizza! ¡Loop! ¡Eh! ¡La pizzería está aquí delante! ¡No puedo hacerlo! ¡Claro que puedes, Toot! ¡Con este controlador! Quiero decir, con la ayuda de tu hermano mayor, tú eres capaz de hacer cualquier cosa. ¡Gira la rueda! ¡Vale! ¡Allá voy! ¡Ánimo! ¡Baja un poquito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ot! ¡No te tropieces con los tropiezos! ¿Estás bien? Creo que sí. ¡Ánimo! ¡Que tú puedes! ¡Bien! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ya queda poco! ¡Vete frenando despacito! ¡Tú has hecho fenomenal! ¡Has conseguido, Toot! ¡Gracias, Ricky! No tendría que haberte engañado. ¡Espera! ¡Entonces el mando a distancia no funciona! Toot solo quería jugar con nosotros. Y yo tenía que haberte dejado. ¡Eres una hermanita estupenda! ¡Ajante Banker! ¿Qué cree usted que es lo mejor de Wilford? Veamos. Wilford... En fin, que no hay mucho tráfico. Tan solo algún que otro dominguero. ¿Y pone usted muchas multas? ¡Claro! Cuando no respetan la ley. Nos hace una demostración. Póngame una multa. Quedará genial en nuestra peli. En fin, yo solo puedo poner multas cuando alguien se salta la ley. Y eso también es una ley. ¡Por fin! Es para nuestro proyecto escolar. Y puede que también lo echen en la gran pantalla. ¡Oh! En la gran pantalla, ¿eh? Bueno... Pero solo por esta vez. ¡Fantástico! Ricky Zoom. Te voy a poner una multa por... ¿Por qué te pongo una multa? ¿Por ser tan simpático? Eso no es motivo de multa. Haga como que sí. Se pasa de simpático. ¡Ah! Ya lo pillo. Te voy a poner una multa por... Ser tan simpático. ¡Oh! ¡Qué aparato tan chulo! Disculpe, agente Bunker. Pero mi hermana es muy traviesa. Quisecito un momento, Tud. Ya está enredando otra vez. ¡Qué graciosa es! ¡Eh! Eso es material de la policía. ¡Alto! En nombre de la ley. Ya basta, Tud. Esto solo lo usa la policía. Soy el sacerdo Bunker. Y tú te estás ganando una multa. Para de enredar con las multas. ¡Oh, esto es tan guay! Lo estoy grabando todo con la cámara. Esto es lo más tronchante que he visto en mi vida. Y lo siguiente más tronchante es la cara que pone Ricky. No, perdona. Eso no tiene gracia. Habla mucho y se van a reír de mí. ¿Y de verdad crees que es para tanto? Tus amigos te necesitan en el escenario. Estil tembloroso. Digo, Estil Oso Malrescate. Yo me encargaré de que no puedas llegar hasta la chica, Estil Oso. Yo soy el malo. Pero no contabas con mi... Mi temible remolino, Motoninja. Tu remolino es demasiado potente. Más o menos. Bueno, tendré que decir que me has derrotado. Estoy bien. ¡Oh, no! ¡Tú! ¡Ahora sí que me siento indefensa! ¡Ayúdame, Ricky! ¡Tú! ¡Ahora sí que tengo que acelerar como sea! ¡Propulsores! ¡Visera! ¡Garches! ¡En marcha! ¡Aguanta! ¡Te triste, Ricky! ¡Ya te tengo, Tut! ¡Allá voy! ¡Agárrate fuerte! ¡Ah! ¡Siempre están a punto! ¡Ánimo, Luz! ¡Disparo de potencia! ¡Guau! Este es un buen lugar. DJ, ahí mismo. ¡Alto! ¿Por qué nos hemos parado? Se ha puesto en rojo. La ley es la ley, Muswell. ¡Scootbot! ¡A la derecha! ¡Ahora a la izquierda! ¡Bien! ¡Funciona! ¡Y ahora, Scootbot! ¡Hacia la derecha! ¡Ya están aquí! ¡Ahora la derecha, Scootbot! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ya eres mío! ¡Estás a salvo, mi pequeñín! ¡Zoom! ¡Peroces! ¡Motopandilla, lo hemos conseguido! ¡Excelente trabajo, jovencitos! ¡Retened a esos alienígenas mientras pongo la multa! ¡Foto, alienígenas! ¡Foto! ¡Espera un momento! ¡Será mejor que vea esto antes! ¿Cómo? 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 ¿Era el dron de Scoot? No sé si a este le puedo poner una multa, pero lo digo muy en serio. Si fueras un alienígena, te volverías a tu planeta con un montón de multas y una severa reprimenda. Lo siento, señora Bikley. Hay que cumplir el horario. Son las normas. ¡Oh! ¡Esperen! ¡Por ahí vienen! ¡Señora Bikley! ¡La carroza! ¡Ya está aquí! ¡Lo ha conseguido, DJ! ¡Sabía que lo lograrías! Lo siento, chicos. Habéis llegado tarde. Según el código 43, una vez que el desfile se ha puesto en marcha por la ruta designada, no se permiten más carrozas. La normativa lo dice bien claro. ¡Cuánto lo siento! Pero lo habéis intentado. Ahora, vamos a reabrir la calle. Ya me encargo yo. ¿Has acarreado esta cosa hasta aquí? Así es, agente Bunker. ¡Lo ha hecho él! ¿Estilosom, eh? ¿No será el de Ultra Mega Rayo del episodio 87? Sí. Bueno, el código de los desfiles es más una sugerencia que una norma. Venga, daos prisa. Estáis a tiempo de alcanzar a la última carroza. ¡Bien! ¡Vamos tumbando! ¿Lo ves? Todo el mundo quiere a Estilosom. Porque él es nuestro mayor héroe. Yo diría que no están aplaudiendo precisamente por Steve. ¡Oh! ¡Ahí están, chicos! ¡Os dije que DJ lo lograría! ¡DJ! 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 Así se hace, DJ. Con fuerza y constancia. ¡Oh! ¡Mira a mi mojito! ¡Qué guapo! ¡Pero qué! ¡Cuántida de chuches! ¡Aquí llega el fantasma! ¡Oh! ¡Viene por ahí! ¡Tiene que ser él! Vale, a la de tres. Uno, dos... ¡Lum! ¡Lum! Te había dicho que a la de tres. Lo siento, me he despistado con el tres. Vamos, la motocentrasca se ha vuelto a escapar. ¡Tras él! ¡Rum, rum! ¡Está ahí arriba! ¡Sería el rastro de los envoltorios! Por aquí, chicos. El fantasma está escondido debajo de esa rampa. Lo tenemos rodeado. Me suena ese ruido. ¡Mr. Speedy! ¡Al jugache de Toot! ¡Y la insignia de Buster! Me parece que no es una moto fantasma. ¡Está bien, chicos! ¡Salid de ahí! ¿Cooty Buster? Ricky, nos habéis asustado. Y tú a nosotros más. Os hemos tomado por una moto fantasma de verdad. Me parece que nos hemos pasado con la purpurina fosforescente. Vaya, por eso todo el mundo huía de nosotros y dejaba las chuches tidadas. Toma, Lu. Aquí están tus chuches. ¡Bien! ¡Mi tesoro de caramelo! No os habréis comido nada, ¿verdad? Que empiece el espectáculo de luz. ¡Oh, no! Demasiado tarde. No tenía que haberme llevado la bombilla. Nuestro homenaje a Willow Park. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Pero qué está pasando? ¡Tenemos que remediarlo! ¡He arruinado el espectáculo! Lo siento, chicos. Mucho me temo que ha habido algún problemilla técnico. ¡Oh, en qué me he equivocado! ¡Oh, no has sido tú! Yo quité la bombilla. Lo siento. ¿Pero por qué? Era para que el espectáculo tuviera más color. Quedaba soso y quería darle un toque deslumbrante. ¡Oh! Bueno, al menos tu intención era buena. Código 54. Oprimid esperar al ralentí. Despeguen la plaza o habrá que esperar otros 100 años para el próximo espectáculo. ¡Oh! ¿Tenéis que cancelar el espectáculo? Puede que no haga falta. Usemos la Zoom Camp. ¡Zoom Camp fuera! ¡DJ, levanta la luz! Intentémoslo de nuevo. ¡Nuestro homenaje es Abuelo Ford! ¡Ánimo, Zumbam! ¡Sí! ¡Bien! ¡Fantástico! Bueno, de vez en cuando meter la pata puede acabar siendo... ¡Fantástico! ¡Ay, manera! Tiene que haber algo con qué poder controlarlo. ¡Bip, bip, bup, bip! ¿Qué es esa cosa? No lo sé. Estaba tirado por ahí. ¡A que parezco un robot! ¡Bip, bip! ¡Es el control remoto del brumbo! Seguro que se ha caído de la caja. ¿Qué es un brumbo? ¡Oh! No sé lo que está pasando, pero me encanta. ¡Yuuh! ¡Haz como que no estás jugando! ¡No me he distraído jugando! ¡Bip, bip, 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 bip! ¡Ahora sí que hay que detenerlo! ¡Ahora sí que hay que detenerlo! ¡Disculpe, señor Cucla! ¡Sí, lo sé! ¡No es lo que parece! ¡Oh! 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 Escutio, si te consigo el control remoto, ¿podrías parar el brumbo? Es un aparato. Ya me las apañaré. ¡Dude, gira hacia aquí! ¿Y cómo quieres que lo haga? ¡Así es muy fácil! DJ, ¿listo para coger a Dude? ¡Estoy en ello! ¡Ricky al rescate! ¡Control de velocidad! ¡Arriba, alerón! ¡Misera activada! ¡Dispositivos en acción! ¡Vamos allá! ¡Gancho de remolque, fuera! ¡Ya te tengo! ¡Otra vez, otra vez! ¡ 진짜! ¡Gracias! ¡Suspimos! ¡Vamos allá!